El Infonavit está descontando millones de pesos a mexicanos por reestructura de créditos. Este instituto, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, está otorgando descuentos por varios montos, varios miles de millones de pesos, por la conversión de más créditos denominados en veces salarios mínimos. ¿Cómo está esta situación? Bueno, para quienes se pregunten por qué se están dando estos descuentos, forman parte del programa de responsabilidad compartida con el que se están otorgando descuentos hasta del 55%. Atención, imagínense el tamaño del beneficio. Hay un dato, hay una cifra importante. Los acreditados han recibido descuentos en promedio de 219 mil pesos. Dígame si no le caería bien algo así. Se traducen en un ahorro de más de 61 mil millones de pesos en un periodo. Esta nota, este dato lo sacamos del periodista Fernando Navarrete de El Financiero, que hace un acumulado y bueno, está dando esta cifra. Pero también en otra información que se está compartiendo en internet, estos trabajadores que tienen un crédito con el Inforavit y que están aprovechando estos descuentos, viven en Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, y son quienes están aprovechando el crédito compartido, el programa de crédito compartido con el que estas deudas se convierten a salarios mínimos. Más adelantito les vamos a explicar cómo con David, cómo acceder a este programa o de qué se trata este programa. Bueno, este programa te cambia tu crédito, como ya dijimos, de UMAS a salario mínimo, de BES a salario mínimo. Dos, evita que el monto de la deuda aumente. Tres, las mensualidades aumentan una tasa fija anual de 4.5% con independencia de la inflación y el salario mínimo. Para darles un poquito de contexto, ¿qué es eso de la UMA, Miguel? Bueno, es una referencia económica, una que se basa, por ejemplo, para decir, vamos a cobrar esto de tu crédito. Es una unidad, es como decir, BES salario mínimo. Bueno, en 2016 se desindexó del salario mínimo. Es decir, ¿qué significa desindexar? Se desvinculó del salario mínimo. Bueno, después de estos cambios, en 2016, quien adquirió su crédito antes de esta fecha, pues todavía tienen su crédito en BES salarios mínimos y ahora, pues está haciendo esta conversión. Pues vamos a tener, como les decía, más información con David Aguilar, pero hasta ahí les dejo esta noticia. Otro dato que creo les puede servir es que la Infonavit también está anunciando baja en las tasas de interés en los créditos, nuevas tasas que van del 1.91 al 10.45%. También cuéntenme ustedes, por favor, si ya han optado por esta opción, si ustedes están conscientes de estos cambios. Platíquenme, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.